Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Hoy les traigo la predicción y el análisis del partido entre el Barcelona Sporting Club del Ecuador versus el Cerro Porteño de Paraguay por la fase 3 de la Copa Libertadores 2020. Que bueno, estos dos clubes vienen de una gran campaña en la Copa Libertadores, son dos clubes grandes de cada país, pues Barcelona Sporting Club y Cerro Porteño vienen haciendo muy bien las cosas en este año 2020, han arrancado muy bien, pero Barcelona Sporting Club a mi parecer tiene una mejor platilla que la de Cerro porque Cerro Porteño se le han ido muchos jugadores que para mi complementaban lo que era ese Cerro Porteño que llegó a cuartos del final de la Copa Libertadores 2019, pues también se le fue su director técnico, que era Miguel Ángel Ruso, pues Barcelona Sporting Club tiene más virtudes que Cerro Porteño a mi parecer. Pues yo creo que Barcelona Sporting Club va a venir muy egocéntrico, muy confiado, con una autoestima muy alta por haber ganado el Sporting Cristal 5-2, para mi es una goleada que Sporting Cristal trató de revertir, pero muy imposible con este Barcelona Sporting Club que está muy jerárquico, que quiere llegar a la fase de grupo sí o sí, que tiene grandes jugadores y que de local se ha vuelto muy fuerte y que a Cerro Porteño le va a costar mucho este partido contra Barcelona Sporting Club en Guayaquil porque Barcelona, como digo, se ha vuelto muy fuerte de local, tiene grandes jugadores que saben lo que es llevar la camiseta de uno de los grandes del Ecuador, pues cada jugador se siente muy identificado con la camiseta, parece que son hinchas, al igual que el director técnico conoce lo que es Barcelona, sabe la responsabilidad que lleva, sabe que Barcelona Sporting Club necesita entrar a la fase de grupos por las deudas que tiene el club. Pues ahora que iniciamos con Cerro Porteño, Cerro Porteño, como digo, se han ido muchos jugadores que para mí eran fundamentales, como Novik, como Carrizo, Senamiro y Cerro Porteño para mí, los jugadores que se le fueron eran muy importantes porque Cerro Porteño, igual el director técnico Miguel Ángel Ruso, que está con Boca Juniors hoy en día, pues yo creo que Cerro Porteño con todo ese esquema de jugadores, con el cuerpo técnico era muy superable a Barcelona Sporting Club, pues también en la nueva olla a Barcelona le va a costar mucho pararse, en la nueva olla es un estadio muy difícil, pero Cerro Porteño no tiene ni la mitad de hinchas que tiene Barcelona Sporting Club, Barcelona Sporting Club tiene hinchas de todo el país, pero todo va a quedar en responsabilidad de Nelson Valdés, el ídolo de Cerro Porteño, frente al ídolo que es Fidel Martínez, pues Fidel Martínez está convirtiéndose en un delantero, que es 99% gol, junto a Nelson Valdés, entre ellos dos va a estar la clasificación de su equipo, este es un partido muy apretado, pero mi apuesta es a Barcelona Sporting Club, va a pasar a la fase de grupos. Eso ha sido todo este video amigos, espero les haya gustado, me apoyen con su like, su suscripción y me dejen saber lo que opinan en los comentarios, va a pasar Barcelona Sporting Club a la fase de grupos, gracias.